Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. De repente también siento que no rompemos como mujeres porque ya estamos ahí y a veces da, o sea, es un, es un como sprint más, este, ponernos como en el otro lado, ¿no? Creo que las mujeres está como este mito de, bueno, si está cansada y le da la cabeza está bien, ¿no? Pero los hombres no, los hombres siempre en teoría tienen que cumplir, ¿no? Entonces la mujer, como este mito de, ah, pues, o sea, está cansada es porque no necesita sexo o no le importa. Estás diciendo eso, pero también pensé, güey, ella no necesariamente quiere sexo todo el tiempo. ¿Por? ¿Por qué dicen eso? Pues sí, eso es un mito. Eso hablaba de hecho con Romina Sácre en uno de los episodios de que las mujeres no necesitan ni masturbarse ni tener tanto sexo, ¿no? Maldita comodidad. Hey, ¿cómo estás? Soy Zona Costa y hoy estoy muy contenta de tener aquí en la cabina a Natalia Ferriz. Ya sé, ¿qué te parece? Hoy entré directo, ¿cómo ves? Hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy vamos a entrar directo a la invitada y también vamos a entrar directo al tema que vamos a hablar el día de hoy. Déjame primero te digo lo siguiente. Natalia Ferriz es CCO de Macken. Macken es una agencia de... Publicidad y Comunicación aquí en México. Eso, muy bien. También es consultora de marketing y tiene un podcast junto con Paola, Paola Reiner, que se llama Del mito al hecho. Un podcast que la verdad también te recomiendo que escuches. Están en todas las plataformas, ¿correcto? Todas y ya vas a estar con nosotros próximamente. Sí, ya sé. Por eso les estoy diciendo que lo escuchen. Oigan, bueno, no, a ver, les tengo que decir. Hoy quise invitar a Nat a que conversáramos justo sobre eso, ¿no? Sobre el tema de los mitos. Usando un poquito el nombre del podcast que tienes con Pau, del mito al hecho. Y yo quise hoy que vinieras justo para que habláramos sobre los mitos de las mujeres. Ese va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que te quiero invitar a ti que nos escuchas a que eso, a que casi casi vayas por un tecito, un cafecito o incluso que te pongas tus tees. Una copita de vino también se vale. Y que eso, que te quedes con nosotros. Vamos a estar aquí conversando con Nat sobre todo este tema. Ahora, déjame te digo algo también importante. Dado que además de que es consultora de marketing y de que es CCO de Macken, pues la verdad es que es una chava. ¿Qué tal te dije chava? Gracias. Sí, una niña. Una niña. Es una niña súper powerful, súper potente, con unas conversaciones impresionantes y también con una vida bastante interesante en el sentido, pues eso, como mujer. Y por eso dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar del mito de las mujeres. Así que bienvenida, Natalia. Gracias, Sohn. Gracias por estar acá. Estoy muy contenta. Sabes que para los que nos están escuchando, Sonia ha sido de mis descubrimientos de este año. Este, la verdad es que me ha ayudado muchísimo en varias sesiones que hemos tomado ahí juntas. Y pues nada más padre que también entre mujeres apoyarnos, ¿no? La verdad te admiro mucho. O sea, en muchas cosas creo que nos identificamos bastante cuando hablamos no solo de lo laboral, sino también de lo personal. Entonces, estoy súper contenta y creo que hay mucho, mucha tela donde cortar y creo que no me van a, no me van a callar. Ajá. Y ¿sabes qué? Y me encanta justo que no te callemos porque tienes mucho, mucho que decirnos, mi querida Nat. A ver, entonces, ¿cuáles son los mitos? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son los mitos de los que nos vamos a centrar el día a día? Porque a ver, son un chorro. Sí. ¿Pero en dónde nos vamos a enfocar o en dónde? O sea, ¿qué le vamos a tejer? Mira, la verdad es que venía en el coche pensando y así como se llama tu podcast, Maldita Comodidad, de repente me preguntaba, ¿no? Decía, pues es que claro, o sea, es más cómodo no romper, ¿no? Como con todos estos paradigmas y con todos estos mitos que a veces no nos dejan avanzar. Si bien yo creo que en generaciones anteriores, ¿no? Este, no había como toda esta apertura, yo creo que la generación que ya somos de nosotros a más abajo, no, nosotros como young millennials, a penitas millennials, no, pero de estas generaciones, o sea, de nuestras generaciones hacia abajo, creo que hay muchísima más apertura y sería un pecado quedarnos en esa maldita comodidad de no romper con esos patrones, ¿no? O sea, creo que estamos en todo, pues nuestro, no sé, en todo nuestro esplendor para poder ir un paso más allá, ¿no? Y una de las primeras cosas que he pensado y también tiene que ver con el podcast, es decir, ¿por qué nos dicen que no vamos a poder, no? O sea, que no se puede todo. El otro día estaba escuchando. ¿Qué tal es? No se puede todo, ¿no? Y tú eres mamá, yo soy mamá, somos mamás trabajadoras y creo que sí se puede todo, más no tienes un balance, o sea, creo que lo platicamos por ahí en el podcast también, pero no es que existe un balance como tal de claro, o sea, de repente la gente me dice, ay, güey, qué frego, no sé qué, yo digo, pues si supieran que ahorita llevo una semana sin poder hacer ejercicio, este, durmiendo a la pequeña, con los berrinches de Chloe, este, pero con un chingo de chamba, ¿se vale decir groserías? Ninguna. No, creo que sí, obvio. Sí, obvio, sí. Este, y entonces más bien creo, porque a veces las redes sociales mienten muchísimo, o sea, de que, pues no, o sea, te pasa a ti, ¿no? Estás promocionando alguna plática o algo así y sales en la foto hermosa, en realidad esta soy yo. Claro, esta somos nosotras. Este, pero yo creo que como mujer sí se puede todo, más creo que ese balance que también nos hacen creer de que, ah, puede ser todo, pero ser la mamá perfecta, pero la emprendedora o, o este, empresaria perfecta, pero la mujer perfecta, la amante perfecta, o sea, todo perfecto, honestamente no. O sea, yo creo que hay picos. Yo mira, lo de la amante perfecta sí me sale muy bien. Lo de la amante perfecta. Eso, eso siempre tiene que estar, amigos. Eso siempre sabes que, o sea, por favor, eso es prioridad. Ahorita nos vamos a este tema. A mí me fascina hablar de sexo, así que al ratito hablamos de, hablamos de eso. Este, pero bueno, creo que es, es un poco, un poco eso. Y dos, también creo que en mi experiencia hay ahorita varias creencias que me gustaría platicarle a tu público, ¿no? Con esta parte en la que pedimos mucho la igualdad de género, de, o sea, digamos que del sexo opuesto. Y lo que a mí más me gustaría romper, ¿no? Que es como para llegar a la igualdad de género, ¿no? Obviamente tenemos que subir, subirnos todos al barco. Pero principalmente siento que las mujeres nos tenemos que apoyar entre mujeres. O sea, esa sororidad, a veces no pedimos del, del sexo opuesto y a veces entre mujeres sí nos podemos llegar a tirar muy cabrón, ¿no? No, bueno, a ver si nos podemos, uf, yo te cuento muchísimas veces, muchísimas veces eso pasa. Mis peores experiencias laborales, perdón que te interrumpa, por ahí creo que un día te platiqué, tengo la fortuna, ¿a dónde tengo que ver acá o allá? A donde quieras. A donde quieras, así a los dos. Tengo la fortuna que, y la, o el privilegio, ya no sé desde, desde qué lugar, que en mi carrera laboral generalmente, o sea, claramente sí he tenido situaciones, ¿no? De, de desigualdad de género, este, de algunas situaciones con, con, con el género masculino. Pero mis situaciones más fuertes han sido con otras mujeres. ¿Qué piensas de eso? Uf, bueno, a ver, es que ya estás poniendo sobre la mesa varios temas que yo, mira, ya los anoté por acá. Y me gustaría entrar, si me permites, como, ahora sí que, ¿cómo empezaste? ¿No? O sea, de, no se puede todo. A mí me parece una, una, pues una frase muy potente en el sentido de, sin duda es limitante, ¿no? Pero no nada más porque tiene incluido el no, sino porque está muy arraigado en eso. Como tú le decías en el programa, ¿no? En el programa que tenemos instalado en nuestras cabecitas, en nuestras mentes. Y a ver, y viene desde que estás chavito. A eso iba, ¿no? Así de, digo, a mí me pasaba, ¿no? Es que quiero este helado de fresa y no sé qué, y también tal, y la paleta. No, 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 a ver, tienes que decidir, tienes que elegir, ¿no? No puedes todo. Tú no puedes todo. Y te dices, ¿qué? Está cabrón, ¿no? Pero quiero todo. Pero quiero todo. No, entonces desde ahí, digo, sé que suena muy bobo a lo mejor pensar que desde ahí viene, pero es que yo creo que sí. Viene desde el tener que decidir, tener que elegir entre limón o chocolate, ¿no? Que al final un poco, un poco sí, pero lo que voy es que elegir es sacrificar en el punto que no es que se pueda todo al mismo tiempo. O sea, mientras yo estoy aquí contigo, pues claramente no estoy comiendo con mi hija, ¿no? Pero entonces intento ver de qué manera, ¿no? Como que pongo toda mi agenda para al final de la fórmula o al final de mi semana decir, sí cumplí con esto, con esto, con esto. No se puede todo al mismo tiempo porque pues no somos omnipresentes. No, pero a eso iba, ¿no? Justo, ¿no? Que de pronto en este rush o en esta carrera de ser mujer, ¿ok? Porque es donde estamos, ¿no? En esta carrera de ser mujer. Parecería que, ok, no se puede todo, pero lo que te toca, ¿ok? Lo que debes, lo tienes que hacer todo y bonito y perfecto y está cabrón. Y está increíble, ¿no? No, no, oye, y además, pero guapa, pero power, pero todo dices por, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, y me queda clarísimo que no somos las únicas, ¿no? Que le hemos entrado a la vida de sí ser estas mujeres, pero además tener, bueno, haber decidido ser mamás, ¿no? Tú también estás separada, ¿correcto? Divorciada, ok. Obviamente también no tenemos una relación de matrimonio como tal. Obviamente sí tenemos novios, ¿no? Muchos. Eso. Qué padre, hay que tenerlos siempre, ¿no? Novios bien, novios sí, ok. El que tenga tienda, que la atienda. Totalmente, totalmente. Entonces, si te das cuenta, o sea, tenemos varios roles, Nat. Tenemos varios roles y creo que al final del día el tema de ser, sí se puede todo, sí lo creo también. Es un tema de balance de vida, sí. También siento, como lo dijiste tú perfecto, me sumo a lo que dices, ¿no? O sea, a lo mejor al hacer un recap, una recapitulación del día, puedes darte cuenta que, ah, no chingues, sí, sí hice un chingo de cosas. Y no solo hice, además, satisfecha. Sí me estoy yendo a la cama contenta, satisfecha con mi vida, ¿no? Sin duda sí, hay que decidir, hay que tomar decisiones y elegir entre A, B o C. Pero al final del día que podamos tener este, y esa es la otra, ¿no? Libertad de elección. Completamente. Es algo que también no tocaba antes. No, no tocaba antes y también creo que uno de los mayores obstáculos que como mujeres hemos tenido que romper y tiene que ver con esa, más bien, incomodidad a lo largo de las generaciones, es que la verdadera libertad femenina es la libertad económica, ¿no? Qué cabrón eso. Y eso al final creo que otras generaciones arriba de nosotros, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? Se quedaban en lugares que no querían estar, ¿no? En relaciones que no querían estar, con esposos que no querían convivir, este, en círculos sociales donde no, no querían, bueno, ni pertenecer, ¿no? Porque no tenían una verdadera libertad, ¿no? Este, y hoy en día yo mucho lo que les digo como a las mujeres es como entiendo, digo, a ti te pasó, ¿no? O sea, tú, hay un punto en el que decidiste, este, y eso te lo admiro mucho, ¿no? Este, creo que no es fácil, ¿no? Ir, o sea, como a cumplir todo este rol de mamá, este, y de repente retomar tu carrera profesional. Hay muchas mujeres allá afuera y ese es uno de los mitos que quería también platicar, de que una vez que ya decides ser mamá y cumplir con ese rol, pero los niños o las niñas crecen, este, es casi imposible retomar la carrera profesional, ¿no? Y la verdad es que creo que no. El otro día escuchaba, ay, sí, hay muchas frases de Marta de Baile que me gustan, este, hay gente que le gustará y hay gente que no, pero que, pues, lo que hice es cierto, ¿no? A mí me dicen mucho como, oye, ¿qué suerte tienes? Porque, digo, y tú sabes mi dark side, ¿no? O sea, de que, como que lo que sé, es como, ay, pero tu carrera laboral, pero tienes una hija, pero, digo, que sí, gracias a Dios tienes salud, yo también, pero tu familia, pero todo, padrísimo. Y de repente también la escuchaba ella y decía, para tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. Totalmente. Y a veces es, pues, güey, o sea, ¿no? O sea, sacrificar un poco algo de vida social o trabajar a veces en la, o un mucho en la vida social o a veces relaciones, ¿no? Este, a veces salir con gente, este, ¿no? Entonces, creo allá afuera que hay un mito bien poderoso y que tiene que ver con esta maldita comodidad que es más fácil no moverte, la verdad. Y que es justo lo que dices en un principio, ¿no? O sea, la invitación siempre ha estado, supongo que ahora está un poco más, pues, no sé si fácil, pero de alguna manera está más presente. La invitación siempre ha estado a romper patrones, a atravesar paradigmas, a claramente a ser libres, ¿no? Me queda muy claro que, pues, no nada más termina siendo un tema de decisión, sino que hay todo un contexto, un entorno que apoya, ¿no? Hoy más que antes. Tú le decías hace un rato, ¿no? O sea, el, como millenial, ¿no? Como millenial, pues, sí les, yo voy a decirles de este lugar, ¿ok? Sí les toca, chicos, chicas, ¿no? Hablando de mujeres ahorita, sí les toca, pues, eso, ¿no? Seguir avanzando en este camino de las que hemos hecho antes ciertas cosas, ¿no? Es lo mismo, o sea, seguir honrando, ¿no? Seguir honrando lo que ya se trabajó, lo que ya se hizo, lo que ya se logró, lo que ya se caminó, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, este rollo de la libertad financiera, uy, eso es un temón, nada, eso es un temón. Y siento, mira, yo te bromeaba hace ratito, ¿no? Te decía que ayer tuve un día muy, muy lleno, muy ajetreado, muy agotador. Y eran las 11, las 11, las 7 de la noche. Y literal, yo todavía me faltaban unas 3, 4 horas de trabajo, ¿no? Y mira que también, ¿eh? Soy empresaria, pero emprendedora, pero no tengo jefe, pero tengo un chingo de clientes, ¿no? Y me decía mi amigo con el que hablaba, no, bueno, no tienes jefe, tienes un chingo, güey, tienes clientes, ¿no? Y esos son tus jefes. Y entonces nada, le decía que estaba agotada, que todavía me faltaba trabajar. Y me decía, híjole, pero no puedes parar. Le dije, no, güey, pero a ver, ahí está. Quería ser independiente, quería ser una mujer libre, quería tomar mis decisiones, ¿no? Tan fácil que estaba para mí haberme quedado en donde estaba, ¿no? En esa comodidad. Y de pronto dices, justo ese es el tema. ¿Cómo hay muchas cosas que son cómodas, pero que no son confortables? Sí. O sea, no se siente bien quedarse ahí, por lo menos no para mí. No se siente bien y también hay una parte en la que posiblemente sacrificas tu felicidad, ¿no? O sea, es que rascarle está más cabrón que quedarte sin hacer nada. O sea, la verdad. O sea, yo en mi caso me he separado dos veces, ¿no? Y es bien difícil porque lo veo en retrospectiva y uno siempre juzga de, güey, y está, o sea, de que porque este güey ya se paró de que una vez, dos veces, tres veces, o esta mujer, bla, bla, bla. Y cuando estás ahí, yo creo que todas las decisiones que al final he tomado es justo porque esa maldita comodidad no la soporto. O sea, es como, y aquí se va a ir mi vida y aquí me la voy a pasar, ¿no? Este que no, que por favor no se va a confundir con falta de compromiso, amigos, ¿no? Soy bastante comprometida, sí. Le echo un chingo de guavos también a mis relaciones, sí. Pero bueno, a veces uno, pues, se equivoca en tiempo y espacio. Pero bueno, volviendo al tema es que creo que en cuanto a las mujeres, sí creo que este mito de que no se puede todo al mismo tiempo, de que es difícil volver a tu carrera laboral o es difícil estar en tu carrera laboral y ser mamá, porque a mí eso me lo decían mucho. Y bueno, más bien no me decían es difícil, me decían que era imposible. Más bien yo se los voltería. O sea, es difícil. Fácil no es. Fácil no es. O sea, y ojo, no quiero escucharme como, ay, qué sacrificadas somos las que somos mamás, trabajadoras. También quedarte, tú viviste esa parte, ¿no? O sea, en la casa, este, viendo la respiración de tus chilpas 24-7, así el otro día veía un estudio que es casi igual de estresante que tener otros dos trabajos, ¿no? Pero son elecciones. Fíjate, te voy a decir algo. Está bien cabrón lo que acabas de decir. Eh... Tú sabes, y las personas aquí que nos escuchan creo que ya saben, ¿no? Que yo tengo así. Yo tengo dos hijos adolescentes. Uno de 17 y uno de 14. Los dos finalmente, desde hace mes y medio, viven con su papá. ¿Ok? Y déjame decirte lo de esta forma. Sí, es verdad, yo en algún momento de mi maternidad, sobre todo muy temprana, pues sí, estuve 100% dedicada a mis hijos. Sí trabajaba, nunca dejé de trabajar, es la verdad. Sí, está muy bien. Pero la verdad es que también sí estuve como muy clavada en... Quise ser esta mamá presente full, ¿no? Nada. Retomé, lo cual fue complejo, ¿sí? Fue como ser este salmón nadando contra corriente, ¿no? Que ahorita si quieres hablamos por ahí. Sin embargo, recientemente te digo que se acaban de mudar y les tengo que contar esto. Yo le decía a un amigo, bueno, es más, le decía al papá de mis hijos justo la primera semana que estaban ya con él. A mi amigo, papá de mis hijos. Oye, amigo. Amigo, papá de mis hijos, Alberto. Le digo, oye, está muy cabrón esto. Porque me dice, ¿cómo estás? Le dije, wey, estoy cabrón, estoy feliz, estoy con una energía impresionante, no sé qué, no sé qué, me dice, ¿segura? Le dije, no, lo estás evadiendo. Le dije, cero, estoy feliz. Ok, perfecto. Me dice, y bueno, ¿y cómo vas con tu mudanza? Porque me mudé de casa también, ¿no? Y de pronto le dije, a ver, le tengo que decir algo bien cabrón. Bueno, esta semana me ocupé tanto, tuve la libertad de manejar mi agenda de tal forma que, pues nada, no solamente me llené de actividades de trabajo, sino que además acabo de lograr tres nuevos proyectos. Y entonces me dice, no mames, qué chingón. Le dije, ¿y sabes qué? Estaba bien cabrón y sí te lo tengo que decir. Ya entendí. Me dice que le dije, wey, ya entendí por qué ustedes lo logran tan fácil. Claro. Fíjate lo que estoy diciendo y perdón, chicos, chicas, no, quiero que lo tomen como de, ay, este, ¿no? Ya saben. Le dije, ya entendí por qué lo logran tan fácil o por qué se pone fácil para ustedes. Me dice, porque le dije, wey, es que de verdad es muy, es muy reconfortante. Es de verdad da una paz muy cabrona y una libertad saber que mientras yo estoy generando, ¿sabes? Patrimonio. Mientras estoy produciendo. Mientras estoy haciendo mi pasión. Mientras estoy, ¿no? Básicamente, mientras estoy trabajando, mis amores, lo más valioso de mi vida, están contenidos, cabrón. Y están cubiertas todas sus necesidades. Le dije, tú no tienes idea, la memoria en el disco duro que se libera. En este disco duro que es la cabeza, mi mente, mi energía, mi espacio, es impresionante. Te juro, el no tener que pensar en que van a comer. No van a comer, no fue a la clase, no, este, llegó de la fiesta, no, pero llevarlo a la clase, llevarlo a la clase, no, está muy cabrón. Te juro, durante una semana yo, pues me hacía mi proteína en la mañana, porque no tenía que pensar en el desayuno. La verdad es que de pronto me agarraba unas lechugas y me ponía una lata de atún y ya comí, ¿entiendes? Y en la cena, igual, ¿no? Entonces, de pronto dije, qué cabrón. Esa es una. Otra. Ya no tenía que tener, durante 15 años tuve apoyo en casa de full, o sea, de planta. Ya no tenía eso. Y dije, no seas cabrón, qué emoción. A ver, hijos de mi vida, los amo con toda mi alma y ustedes saben que, nada, ustedes saben. Es muy bonito darte cuenta de esto. Pero lo que estás diciendo está muy cabrón, Sonia, porque, a ver, no, no me quiero escuchar muy extrema, pero la realidad es que sí, en ese aspecto, las mujeres que somos mamás y trabajamos, güey, o sea, entiendo perfectamente por qué el hombre, ¿no? Este, también está en este papel de proveedor, porque no sacrifica nada, ¿eh? O sea, la mujer tiene que ver, las que trabajamos, es ver cómo balanceas, pero, por ejemplo, a mí me invitan a cosas de viajes de trabajo, pero, puta, hay veces que me meto una remadriza de, viaja 36 horas, que, evidentemente, si yo fuera el hombre, o sea, partiendo de ahí, pues, o sea, y Chloe no estuviera conmigo en mi casa, pues, a lo mejor me quedo cinco días, ¿no? Trabajo dos. Sí, más tranqui. Me quedo el fin de semana, conozco, este, Bogotá. O sea, pero no, o sea, es de partirte en diez. Pero sí, completamente, este, creo que por ahí hay otras. Hay varias también, que ahorita quería platicar contigo, porque dije, no se nos puede ir esta. En el sexo. ¿Cuál es esa maldita comodidad de los mitos, no? Que de repente también siento que no rompemos como mujeres, porque ya estamos ahí y a veces da, o sea, es un, es un, como sprint más, este, ponernos como en el otro lado, ¿no? Creo que en las mujeres está como este mito de, bueno, si está cansada y le doy la cabeza, está bien, ¿no? Pero los hombres no. Los hombres siempre, en teoría, tienen que cumplir, ¿no? Entonces la mujer, como este mito de, ah, pues, o sea, está cansada es porque no necesita sexo o no le importa. Estás diciendo eso, pero también pensé, güey, ella no necesariamente quiere sexo todo el tiempo. ¿Por? ¿Por qué dicen eso? Pues sí, eso es un mito. Eso, eso hablaba de hecho. Con Romina Sacre en uno de los episodios de que las mujeres no necesitan ni masturbarse ni tener tanto sexo, ¿no? Y de repente digo, ¿por? Porque nos dijeron que teníamos que ser las bien portadas, niñas bien, o sea, ¿a qué le llamaban niñas bien de toda la vida? Totalmente. No, hasta tu abuela, digo, mi abuela materna que en paz descanse, te lo juro que me llegó a decir de que tú tienes que ser, este, una dama en la calle y una puta en la cama, ¿no? Y entonces un día hablando con Paola y yo era como, güey, si siempre nos han educado a que no puedes expresar nada y no puedes expresar nada y demás, pero entonces eso sí, a la mera hora de la hora te tienes que saber el pinche Kamasutra, ¿no? O sea, es como, güey, no tienen nada, o sea, porque a los hombres sí y a las mujeres no, o sea, nos da como demasiada pena o el que dirán expresar nuestra sexualidad. No quiere decir que forzosamente tengan que ver tu vida sexual en la calle, pero un hombre no, o sea, no pasa nada y una mujer, pues en este aspecto es como este mito de no, pues es que las mujeres no necesitamos tanto sexo. Justo, mira, el otro día, tú sabes que claramente, porque así nos conocimos tú y yo, yo coacheo, hago coaching ejecutivo con hombres, mujeres, líderes de empresas, ¿no? Que tienen a su cargo, sí, en su cancha, muchos colaboradores. Estuve coacheando a una CEO de una empresa, una mujer, ya sabes, muy potente, muy chingona, muy todo, ¿no? Y de pronto ella me decía que una cosa que ella solía hacer justo para manejar tanta presión de tantas cosas, era que ella se masturbaba, ¿ok? Y que de pronto hacía, dice, ha estado muy peculiar las últimas semanas porque he tenido que hacerlo tres veces al día. Y le decía, ok, ¿no? Y sesión. Para liberar sus endócrinas. Ahora sí que es su sesión. Y entonces un día, platicando... Saludos, Luisa. No digas nombres. Es broma. No, pues ni sabemos quién es. El punto es, me dice un día, me dice, oye, tengo que decirte que te agradezco mucho que no te hayas sacado de onda cuando te dije eso. Dije, wow, cero, ¿por? Dice, no, porque a ver, yo tengo amigos, igual, en posiciones corporativas, pues, altas, que eso es lo que hacen. Y está cabrón, porque entre ellos, pues, todo bien, pero yo lo he compartido con amigas, mismas posiciones, y es como de, ay, ¿por qué haces eso? ¿No? Y está muy cabrón, ¿no? Porque, ay, eso es lo que iba, ¿no? O sea, todo este rollo sexual, todo este rollo, sin duda, financiero que ya dijimos, ¿no? Pero ahorita que nos estamos estacionando en la parte sexual, está muy cabrón todos los mitos que hay respecto al ser mujer, ¿no? Desde esa lupa del sexo, ¿no? Del placer, del disfrute, de, wow, del cuerpo, ¿no? Pero ahí también desde mujeres, ¿no crees que, o sea, es abrir la conversación? Porque es más fácil quedarnos en esta maldita comodidad de que se abre, ¿no? La conversación de hablar de sexo, de masturbación, ¿no? Y entonces hay una que lo plantea y la otra es como de, ¿qué dijo? Ay, ¿por qué dice eso? Ay, no, 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 qué loca, ¿no? O sea, entonces quedan en la maldita comodidad de ni siquiera preguntarse, cuestionarse, ir un poco más allá, aprender. O sea, porque eso sí es obligación de cada una de nosotras, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tienes que pensar igual, yo igual a ti, tú igual a mí. Pero si de repente a mí llega una amiga y me dijera, oye, estoy súper estresada y estoy recurriendo a masturbarme tres veces al día. Literalmente, yo iría, a ver, y cuéntame, ¿y en qué te ayuda? Y, o sea, el relief que sientes luego, después de cuánto tiempo, o sea, lo tienes que... O sea, como que sí me daría curiosidad, no del morbo, sino desde su experiencia que me platicara, ¿no? Para poder también, pues, aprender de experiencias ajenas, ¿no? Pero pues creo que a veces no nos cuestionamos y es la maldita comodidad de quedarnos sin cuestionarnos. Y ahorita pensé en eso, ¿no? O sea, a ver, ahorita ya estacionándome un poco ahí, ¿no? A ver, no estoy diciendo que si estás estresada, entonces vayas y te masturbes. Es más, si estás estresada, desestrésate, punto, ¿no? Sí, como que te funcione, o sea, haciendo ejercicio. Totalmente, digo, hay gente que se toma pastas, ok, deal. O sea, digo, yo no lo juzgo, está bien, ¿no? Haz ejercicio, tómate un vaso de agua, lo que sea, me da igual, ¿no? Masturbarse también es otra opción. Básicamente, el problema no es lo que haces para desestresarte, sino vayámonos a la raíz. ¿Qué es lo que te tiene estresada? O sea, ¿cuáles son las conversaciones internas que te están manteniendo en ese espacio, no? Y ahí es donde yo quisiera llegar. O sea, de pronto es, ¿cuáles son los mitos que estamos de alguna manera enfrentando todos los días, no? Y que muchas veces, algunas personas, logramos atravesarlos, primero identificarlos y luego atravesarlos. Y muchos otros, la verdad es que, uff, nos siguen teniendo, les seguimos perteneciendo a esos mitos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son los mitos, por ejemplo, tú, que puedes identificar que atraviesas y que sigues atravesando? A lo mejor no es de que ya los atravesaste, no, no. O sea, ¿cuáles son los mitos que tú observas que has atravesado o que sigues atravesando? Por ejemplo, en cuestión laboral, que tienen que elegirme y no elegir yo. Y en los últimos años me he dado cuenta que yo he podido elegir. O sea, no es como de, bueno, pues igual aquí voy a esperar y a ver si no, o sea, como que he podido elegir, he podido conciliar los, digamos que los trabajos o los proyectos en los que quiero estar, ¿no? Este, otro mito que yo creo que me ha tocado romper, también ahorita nos vamos en lo personal, pero en lo laboral, creo que a una mujer se le llama, o sea, como que a una mujer fregona, ¿no? Muchas veces dicen, ah, es una cabrona, no sé, bajo qué, este, bajo qué línea a veces digan eso, ¿no? Y un hombre fregón le dicen que es un chingón, ¿no? Entonces, este, creo que yo en lo laboral como que he intentado que desde un lugar, desde mi conocimiento, pero también muy humano, este, porque también mi feminidad está ahí. O sea, soy muy caring, este, ¿no? Que para ser, pues, chingona tampoco tienes que ser una culera. O sea, perdón la expresión, ¿no? Entonces, soy, o sea, ahí sí, pues, soy muy caring, ¿no? O sea, muy, muy humana con la gente y eso también me ha tocado. En lo personal, uf, no, bueno, pues, ¿qué te digo? Son, este, pues, que, híjole, yo creo que este, pues, yo creo que este mito de que es parte de tu éxito como mujer quedarte en el mismo lugar para siempre, o sea... A nivel relaciones de pareja, dices. A nivel relaciones de pareja, como que te, nos inculcan mucho que parte de tu éxito como persona, a los hombres mucho que tienes que estar bien laboral y personal, ¿no? A las mujeres mucho, mucho más personal que laboral. Pero en mi caso, que considero como estar bien en las dos partes, este, de repente yo mis dos separaciones no las considero fracasos, este, y para mí ha sido romper mucho ese mito que, pues, posiblemente las relaciones lo platicábamos el otro día, no sean para toda la vida y que con lo que compartes unos años con una persona y el otro no quiere decir que, o sea, como que siento que la gente me ve de fuera, evidentemente no me lo hice de alguna u otra manera, mi hermano y mi papá me lo han hecho notar de una manera muy cariñosa, han de decir, esta vieja, o sea, profesional así, chingón a lo que sea, pero su vida personal, o sea, de que, güey, ha de estar de la fregada, ¿no? Y honestamente no, o sea, como que yo he roto ese mismo mito hacia mí, de que digo, pues, no, o sea, la verdad estoy bastante bien, o sea, de que, y estoy rompiendo con esa parte de, no tiene que ver parte de mi éxito personal, quedarme en una relación o incluso, ¿no? Y este, tener seis relaciones a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y morirme con mis amigas, o sola, o con alguien, no lo sé, pero ese creo que es un gran mito, ¿no? Qué cañón es, Sofía, te dijiste, sí, dijiste, yo, ¿qué tal? Sí, sí, Fede, sí, Fede, sí, Teres, que me están haciendo aquí señas, aviso, ok, venga, entonces a ver, dijiste, antes elegían, te elegían y hoy decides que tú eliges, ¿correcto? Y lo pusiste desde un lugar profesional, yo, por ejemplo, justo lo mismo, pero en un lugar personal, está muy cabrón, ahorita que lo dijiste, dije, ay, ¿no? Está muy tremendo eso, tengo que decirles, ahora sí que, para los que de pronto vienen y escuchan mi podcast, a todos tus fans, oye, te juro, está muy cabrón, he tenido en toda mi vida, solamente, he tenido muchas relaciones, ok, y he tenido solamente tres personas que me fascinan. Y ahí todos poniéndose el saco de que, güey, seguro soy yo. Así fui yo, fui yo, oye, no, pero mi punto es, y tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo, otra vez, ¿no? O sea, quiero que se imaginen esta idea. Imagínate que estás sentadita en la fiesta, tienes, no sé, de 8 a 15 años, y a ti te dijeron que tú, sentada, tú no sacas a bailar a nadie. Sí, tú no, eso, no puedes tener la iniciativa. No puedes esperar a que te saquen a bailar, y para que te saquen a bailar, o sea, sí, sonríe, pero no tanto, tú derechita, ¿no? Bien peinadita, wow. Bailas, pero tranquila, aplaudes, pero mesurada. Exacto, y entonces, pues, a mí me gustaba Juanito, pero pues me vino a sacar Pedrito. Pedrito me eligió, entonces yo tengo que bailar con el que me eligió. Qué cabrón, ¿no? Entonces, y yo con eso tendría que, no solamente decir, yay, y es que sí. Yo, o sea, mi regalo o mi premio fue que me eligieran. Eso es muy cabrón. Entonces, digo, ahorita que lo dijiste, lo pensé, y por otro lado, piensa en esta idea. Si nuestro regalo o nuestra programación va de que te elija, es lo mejor que te puede pasar. ¿Tú crees que hay personas, hay mujeres que, bueno, a mí me pasó, ¿ok? Que iban a soltar, incluso con lo incómodo que era la vida, ¿ok? Que iba yo a soltar a aquel que me había elegido. No, pues, ¿cómo crees? Ya me he elegido. Porque si no, entonces, ¿quién me iba a elegir después? Es la misma payasada. Yo no puedo elegir. Y entonces ahora es, no, perdón, con permiso, güey. Yo elijo en dónde estar. Y elijo con quién sí y con quién no. Con quién los besos y con quién sexo. Con quién conversación y con... ¡Wow! ¿No? Y esta parte que decías, transitar entre lo de cabrona a chingona, ¿no? Porque así lo leí ahorita que te escuchaba. Pues es toda una conversación. Es toda una conversación porque yo creo que en nosotras están todas. La cabrona, la chingona, la kering, están todas. Somos un universo. Y que justo creo que también de eso va, ¿no? De poder tener la libertad de ser. Creo que es algo que estamos teniendo hoy. Y a lo mejor esa sería una forma como de transitar del mito usando tu podcast. Del mito al hecho. Del mito al hecho, ¿no? Me gustaría nada más que cerrabas con una frase que compartiste, creo que en el podcast, que era como que de repente tuviste una revelación y era que eras suficiente. ¿Te acuerdas? Ay, sí, fue hermoso. Pues sí, tuve una revelación hace no mucho, chicos, chicas que nos escuchan, que le compartí a Natalia y a Pau ese día que me invitaron a su podcast. Les decía que justo una de las grandes revelaciones que tuve después de muchos años de, pues eso, de atravesar la vida, es que durante mucho tiempo yo me viví de forma interna. O sea, ustedes me ven allá afuera y wow, todo bien, todo cool, esta señora la trae. No, no, también me la paso mal, bastante mal. Y durante mucho tiempo yo me viví sintiéndome no suficiente en cualquier cosa, da igual, ¿no? Y entonces tuve una revelación hace poquito de que me di cuenta que soy suficiente, que soy todo lo que necesito. Esa es la palabra, soy todo lo que necesito. Y creo que un poco lo que va a este episodio, ¿no? Con los mitos que tenemos que romper las mujeres, creo que tenemos que empezar con eso, que somos todo lo que necesitamos. Totalmente, que no necesitamos, es decir, sí, me voy a decir tal cual, no necesitamos, pero queremos. Es muy diferente. O sea, soy todo lo que necesito, no necesito nada de afuera, quiero compartirme de tal manera, quiero vivirme de tal forma, quiero explorar tal cosa, o sea, quiero. Es cambiar el necesito por el quiero. Me parece que sería muy interesante. Bueno, a ver, y tú, en una palabra, en una frase, ¿cómo te vas de esta conversación de los mitos de las mujeres? Siempre que hablo de estos temas, me libero. Ok. Me voy liberada. Ok. Y aunque los pienso todo el tiempo y trato de platicarlos lo más que puedo, cuando hago un pit stop y lo vuelvo a compartir, me encanta. O sea, me libera, me hace sentir bien. Si Chloe pudiera, tu hija, pudiera escucharse, llevarse algo de ti respecto a todo este tema de ser mujer en esta realidad, en este mundo, ¿qué le querríamos decir? Que se sienta libre y que con libertad tome todas sus decisiones. Qué bonito. Esa sería una belleza que todos nos empezáramos a meter ahí, ¿no? Sí. Me hiciste recordar, perdón, ya rápido, un temazcal que hice hace poco con una empresa y el chamán, bueno, el guía del temazcal decía una frase, bueno, dos frases muy lindas. Decía, no tengas miedo, siéntete libre, ¿no? Y tiene que ver con lo que acabas de decir. Sí, me encanta. Siéntete libre y desde ese lugar decide. Son, gracias por invitarme. Siempre te disfruto mucho y gracias porque me invitaste aquí a Maldita Comodidad. Pues a incomodarnos un poquito, ¿no? A incomodarnos un poquito, a ver qué les pareció, que nos dejen ahí sus comentarios. Totalmente, justo de eso va. Y fíjate, ahora sí que pedirles a todas y a todos que nos dejen sus comentarios. Obviamente que compartan el podcast, que nos califiquen, que nos evalúen, que nos regalen todas las estrellitas que sus plataformas les permitan. Y justo, ¿no? Hablando de los comentarios, déjenme comentarles, ¿ok? Compartirles, que tenemos aquí un par de comentarios que nuestra producción eligió para que les digamos. Nosotros hacemos estos episodios y los ponemos también en YouTube y demás. Entonces la gente nos comparte cosas, ¿ok? Padrísimo. Y nada más para nombrarlos, ¿no? Mira, tenemos a Yomar Gómez, por si nos escuchas, Yomar, en este episodio que tuvimos con Aranzas Humorales sobre el divorcio, nos dijiste cosas bien interesantes como esto, ¿no? Que se puede siempre y cuando tu expareja lo desee. Desde luego, todo no funciona igual. Qué bien por ella sí trabajar en uno, una limpieza espiritual propia y un desahogo enorme. Llorar hasta las lágrimas, obviamente es difícil, pero se logra ese momento de paz y tranquilidad finalmente. Básicamente, Yomar nos estaba compartiendo cuál había sido su proceso. Su proceso. Y luego también a Lisa Ramírez, que respondió a esta pregunta que venía en el episodio. Decía, eres una persona divorciada, ¿cómo afrontas este proceso? Y lo que Lisa puso fue, pues obviamente, sí, hubo soledad, pero por favor, sin drama. Yo cuando me divorcié, hasta lo celebré. Me sentí feliz, liberada de un tóxico. La mujer que se empece en una relación disfuncional y tóxica, por la razón que sea, busca solo un trágico final. La verdad es que les agradecemos muchísimo que nos compartan sus comentarios y pues obviamente están invitados a que nos sigan compartiendo en los episodios. Vayan a todos los episodios que ahorita están ya en maldita comodidad. Y también yo quiero invitar a que escuchen tu podcast del mito al hecho. Sí, síganos en arroba del mito al hecho. Por ahí vamos a estrenar la sexta temporada. Séptima, ¿no? Sexta. Ah, sexta. Va a estar en la sexta, Sonia va a estar ahí en la sexta temporada. Estrenamos, no sé cuándo salga esto, pero ya ahorita en junio estrenamos. Y bueno, pues yo soy más constante en Instagram con arroba natferriz. Exacto. Y arroba del mito al hecho. Y pues nada, son muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, corazón. Así de. Gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye. Maldita comodidad. Maldita comodidad. Maldita comodidad. Maldita comodidad. L